El Clásico Presidente de la República, temporada oficial del año 2016, partida, salieron los participantes en el Clásico Presidente de la República, temporada oficial del año 2016, rápidamente por dentro el caballo Goodfriend, a darle lucidez a la competencia, ataca por el centro de la cancha, Supremo hacia el segundo. Dan Lucas se ubica en el tercero, el caballo Nego Yuri viene en el cuarto con Parse de Barcelona. Por la parte interior de la cancha, el caballo Roy Revenge, también viene con el ejemplar de Lampago de Dereza, quedando el último Pedro Milín. Así pasan por primera vez, frente a las tribunas y vengan 24 segundos exactos, en los primeros 400 metros, el caballo Goodfriend va señalando la ruta, va a ser un hito en la punta, no Lucas corre en el segundo lugar. En el tercero por fuera lo va a ser el caballo Nego Yuri, en el cuarto por dentro Supremo, hacia el quinto puesto, viene atacando por la parte interior el caballo Panzer Barcelona con Roy Revenge, luego se está quedando el Rampago de Oro y en el último Pedro Milín, giraron la primera curva, se dirigieron hacia la recta de enfrente en el clásico presidente de la república, Goodfriend dominando a Lava Supremo, presionando por dentro y pasa al segundo lugar. Mientras tanto en el tercero Andamigo Yuri, en el cuarto el negrito Don Lucas, en el quinto panza de Barcelona, luego se está quedando ese Rampago de Oro, con el último Ray Revenge, y sigue último Pedro Miguel, en plena recta de enfrente, 76 segundos, dos quintos, 2200 metros, Goodfriend dominando, ahora pasó al segundo amigo Yuri, en el tercero, está quedándose por dentro el caballo, el ejemplar Don Lucas junto con este Supremo, luego está corriendo por la parte interior el Panzer Barcelona, después del Rampago de Oro, y sigue último el caballo Pedro Miguel, Goodfriend dominando el clásico, Goodfriend, en adelante, ataca por la parte central el caballo Panzer Barcelona, y el caballo Supremo, en 101, 4 a la milla, Panzer Barcelona, por la parte exterior, por dentro, Supremo, vienen a luchar la punta del tercero, Miguel Miguel Miguel, y cuarto, Goodfriend, y desde el fondo, entre el ganadillo del público, premio los motores, Ray Revenge, que está muy lejos cuando entran en la resta final, estoy batiendo los corazones, en el clásico presidente de la república, el caballo Supremo, pasó a dominar la carrera, quedó en el segundo, Panzer Barcelona, en el tercero, Miguel Miguel, en el cuarto, Don Lucas, con Ray Revenge, pero, Daniel Supremo, vuelve por la parte exterior, el caballo Panzer Barcelona, Panzer Barcelona, por fuera, por dentro, Supremo, Panzer Barcelona, sobre la raya, pasó, ganó Panzer Barcelona, el clásico presidente de la república, segundo, Supremo, tercero, Pedro Miguel, cuarto, Ray Revenge, Evo Miguel Julio, Don Lucas, con seis, último, el ejemplar de Lampa de Oguero, victoria para Panzer Barcelona, con tu carrera, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!